Es una fecha dentro del circuito nacional de Jiu Jitsu. Es un circuito nacional que tiene competencias en distintas partes del país. Se han hecho fechas en Viedma, en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en distintas ciudades de Buenos Aires. Hay una fecha que es la de Río Gallegos, la próxima y mañana en Córdoba. O sea que es un circuito que recorre todo el país, hay atletas de todo el país. Hoy hay más de 150 personas compitiendo, niños, adolescentes, adultos y máster, que son los de más de 30, de todas partes del país, dentro de este circuito, que es el más prestigioso del país. Estamos haciendo una modalidad dentro de lo que es la Academia Madre en Jiu Jitsu, además del arte de Jiu Jitsu, que es un arte de lucha en el piso, que se practica con kimono. Tenemos una modalidad que es de MMA, de artes marciales mixtas, entonces hoy se está compitiendo en un, el profe, está a cargo del profe Maxi Giorello, y se está compitiendo en una modalidad que se llama Shoto, que es como recreativa y para que se inicien estos chicos, que es tipo kickboxing de pie y Jiu Jitsu de piso, sin golpes en el piso, y es sobre un tatami, entonces no hay posibilidad de quedar atrapado dentro de la jaula. Es para que inicien de una manera recreativa, pero que puedan empezar a competir en MMA. ¿Y esto va cambiando? ¿El tema reglamentario es permanentemente una actualización? ¿Cómo trabajan teniendo en cuenta esto de las capacitaciones, sean también rápidos por esto? O sea, la regla siempre la implementamos con esa misma organización, porque lo consideramos más conocido y más grande. Lo tomamos como una referencia y como nuestro regularizador. Aunque, o sea, desde el día de hoy no tenemos nada que ver con ello directamente, pero por ejemplo también lo llamamos que mande a Ávitro para dar la capacitación a nosotros. Hicimos el curso recién el fin de pasado, y ahora aprovechamos que todas esas oportunidades compartimos, o sea, todas las cosas que aprendimos con toda la gente de todos los países. Es permanente la capacitación. Claro, claro. Gracias. 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 Gracias.